Rentas de hasta 40 mil pesos mensuales, más servicios básicos como luz, agua, entre otros, viene ahogando a comerciantes el primer cuadro de Minatitlán, lo que junto con el paso de la pandemia por el coronavirus derivó en el cierre de por lo menos el 30% de los negocios. Moisés Torres, dirigente de la Organización Enlace Empresarial, estimó que el alquiler más económico es de 8 mil pesos, contrario al incremento del comercio informal que denunció, ha aumentado en estos últimos seis meses, lo que calificó como una competencia desleal para quienes deben contribuir con impuestos. Ya no abrieron porque los dueños no condonaron ni una renta, ni nos perdonaron ni una renta, entonces el 30% ya no abrió, entonces venimos a la baja en negocios abiertos, entonces tenemos un 30% de negocios que cerraron y ya no se volvió a levantar esa gente, ojalá que en el futuro ellos puedan reabrir sus negocios. Oiga, el tema de las rentas, si vuelvan para la alza. Una renta, Omar, en esta zona, la más barata es de 8 mil pesos, 14, 15, 30, 40 mil pesos paga la gente aquí en esta zona del centro de Minatitlán. El presidente de Enlace Empresarial estimó que son alrededor de 40 locales que han cerrado sus cortinas en los últimos tiempos por la pandemia, falta de economía, de ventas e incluso por la inseguridad. En Minatitlán Imagen del Golfo, Omar Vázquez Valencia.